¡Suscríbete al canal! Cuento para computadoras. ¿Nombre? Sueños eléctricos. Bienvenido al aeropuerto de Los Ángeles. Tarjita de crédito aprobada. A favor de indicar su destino, San Francisco. 129 de T2LUA a San Francisco. Pasajeros, acorde a abordar... ¡Vamos! Gracias. Atención, pasajeros del vuelo 129 de T2LUA a San Francisco. T2LUA, la venta de la ciudad de Vuelo 129 a San Francisco será retrasada. Les llogamos disculpen esta molestia. Ah, retrasado. Los mantendremos informados. Brian, apague esa cosa. ¡Ay, mamá! Cinco, seis, nueve calorías indican que sigues obesa. Brian, apague esa cosa ya. Niña. Cinco, seis calorías indican que sigues obesa. Pasajeros del vuelo 930 de T2LUA. A favor de abordar por la puerta 11. Hola, ¿cómo está usted? Ah, bien, gracias. ¿Y usted? ¿En dónde vive? Ah, en San Francisco. ¿Y dónde trabaja? Pues trabajo ahí también. Bueno, al menos trabajaba si no es que... ¿Dónde está la oficina postal? ¿La qué? Ah, la oficina de correos. Creo que vi una exactamente allá. ¿Tiene usted una banana? ¿Cómo dijo? Me gusta su vestido azul. ¿Qué cosa? ¿Cuánto cuentan los pantalones rojos? Disculpe. Responsabilidad y confiabilidad son las piedras angulares de cualquier negocio realmente moderno y competitivo. Confianza y dedicación combinadas con constante imaginación, visión futurista y creatividad han hecho de Riley, Riley y asociados el líder de la arquitectura del siglo XX. Es todo, caballeros. Llegas tarde otra vez, Miles. Escúchate, lo digo como amigo. Siento pena por ti. Tres retrasos en solo una semana. Ram, tuve que ir a Los Ángeles por mi investigación de sismos, ¿entiendes? Ah, Los Ángeles. ¿Y cómo están las playas? Ah, Milton. Sí, señor Riley. Ah. Pero soy Miles, señor. Milton, sí. Su comportamiento últimamente ha sido poco profesional. Es que, verás, salí de la ciudad este fin de semana para hacer una investigación de un bloque que estoy desarrollando esa prueba de terremoto. Sí, sí, sí. Todo eso está muy bien, Harding. No hay nada que me guste más que la iniciativa, exceptuando la puntualidad. Por culpa de esa piedra, el edificio se vendría abajo. Ahora a trabajar. El día apenas se inicia. Miles, sé que trabajas en una compañía competitiva. Sé que no debería decirte esto, pero acepta mi consejo. Consíguete una de estas. ¿Qué es? Una computadora, una planeadora y organizadora para 12 meses. Parece barra de caramelo. Bueno, es una pequeña, solo para empezar. No le gusta. Anímate, amigo. Deberías ver la grande de Riley. La tiene en el sótano. Te ayudaría con tu bloque. Voy a lograrlo yo solo. Gracias. Te da la hora de cualquier parte del mundo. No voy a ningún lado. Programa tus biorritmos. No con eso. Toca feliz cumpleaños en tu cumpleaños. Está bien, dámela. Ahora voy a tener que tener una. No, creo que la perdería. Tom. Solo trato de protegerte del señor Riley. ¿Es la vieja reliquia? No digas que no lo intenté. Oye, aguarda. ¿Puedo ayudarlo? Sí, bueno, tal vez. Estoy buscando una de esas cosas que ayudan a organizarse. Es una cosa que le dice a uno cuando tiene que estar en algún sitio. Ah, la recordadora de citas. Se nos terminaron. ¿Para qué quiere un juguete así? Dígame. Bueno, es que un amigo mío me habló de ella y la verdad es que no me organizo muy bien. Mire, muestre a sus amigos una o dos cosas y manténgase al día. No caiga en el desuso. Lo leí en un folleto. Bueno, usted necesita componentes de computadora parecido a un equipo de estéreo y luego solo reemplaza la pieza que pasa de moda. ¿Cuál prefiere? ¿Apple? ¿Pare? ¿Wang? El problema es que no sé nada de computadora, señorita. Ay, nadie sabe pero no quiere usted una para cuando ya sepa. Pues realmente lo único que necesito es algo que me haga puntual. Ah, mire. Esa le servirá. ¿Sí? ¿Usted cree? Desde luego y es especial para principiantes. Es un nuevo modelo. Puede jugar ajedrez, regular su calefacción, organizar su chequera, lo despertará al alba, asegura las puertas en la noche, tiene monitor en color, dos altavoces, está garantizada. Y se la venderá al costo. ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué? Bienvenido al mundo de las computadoras. Este modelo aprenderá con usted, así que escriba su nombre y presione la tecla entrada para empezar. ¡Mal! ¡Oh, está mal! Hola, Moss, ¿ya habías usado una computadora? N-O y mi nombre no es Moss. En Moss trabajaremos despacio. Aquí tienes algunos programas. Por favor, elige uno. Juegos, marcador de teléfono, cafetera, seguridad... Cafetera. Puedo controlar todos tus aparatos del hogar. Para empezar, conecta los adaptadores negros a tus aparatos. ¡Muy bien! ¿Quién? ¿Quién? Alerta contra robos. ¡Kevin! ¡Qué bien! ¿Quién? ¡O ¿Quién? 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 ¡Ah! ¡Ven a mí, yaéntame, ¿Dónde quiere que ponga el acuario, señorita? ¿Dónde se sientan mejor? Piense como pez ¿Que piense como pez? ¿Que cree que estoy loco? ¡Demonios! Hola, Mons ¿Habías usado una computadora? ¡Maldita sea! ¿Seguridad del hogar? ¿Programa restringido? Únicamente disponible oficial científico Voy a matarlos Voy a matarlos Identifíquese Primer Teniente Su Su Lu Entrada permitida Se acabó Mañana te devuelvo, ¿eh? Perdón ¿Qué? Rayos Hola Hola Usted debe ser mi vecino ¿Se muda aquí? Ajá Gusto en conocerlo Mi nombre es Maldir López-Strat Igualmente Ay, igualmente ¿Usted también se apellida así? Yo no Soy Harding Miles Harding Quise decir Mucho gusto en conocerla también Clarita López-Strat ¿Dónde quiere el aparato? Tengo que irme Me llama a la mudanza Sí, yo también Ya me retrasé En la habitación del frente Está bien Oh, demonios, qué tarde es Pues corre entonces Sí, adiós Eh, señorita ¿Dónde quiere esto? Ay, por favor Esto lo llevaré yo misma Ah, no Ah, sí Y ni siquiera le descontaré Por no llevarlo Oiga, qué enorme guitarra No es una guitarra Es un cello ¿Y así es como lo toca? Así charlo con él ¿Y está bien? Muy bien Qué bonito instrumento Gracias ¿Tiene mucho? Desde que yo tenía doce Se ve que lo cuidas bien Ah, me llamo Millie Ella es Ruth Hola Soy Madeline Hola Ah, él es Bill Hola Hola ¿Cómo estás? Nerviosa Iniciemos con algo sencillo Digamos, Tchaikovsky Terremoto, eh Veamos por qué este no se desprende Ah, de información Imagen aceptada Ampliación Ah, no está mal Nada mal Ya viene el solo de cello Y esta vez escucharemos A nuestra nueva miembro Madeline Roperstrat ¿Lista? 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 Eso funciona Muy bien Ahora compútalo Analizando Muy bien, mi niña Muy bien Lindos arpegios Gracias Él no se impresiona fácilmente Tres barras más Y estaría en el piso No pienso lo mismo ¿Y qué harás luego? Una séptima descendente Con cambio a tono menor Me refiero a Más tarde ¡Chelos! ¿Él hice puntos clave? Continúo, no Pensé que te gustaría conocer a un amigo Al menos a la computadora de mi jefe Es para ti Espero que te simpatice ¿Línea acústica activa? ¿Santo y seña? ¿Cuál era el santo y seña de Riley? Era un cuento de hadas ¿Blancanieves? ¿Blancanieves? Hola Cenicienta Información incorrecta Desconecto No tan rápido Acabas de llegar Perdóname ¿Cuál cuento de hadas ser? ¿Al príncipe sapo? ¿Los tres osos? No, no hay cerveza ¿El patito feo? ¿Caperucita roja? Jackie la bichuela mágica Rasputin Rapunzel ¡Ya sé! ¡Rompostilkin! ¿Rompostilkin? Capacidad de memoria ¡Ilimitada! Sí, lo quiero todo ¿Santo datos? ¿Sobrecarga? ¿Sobrecarga? Agua Agua Es todo un tigre Por fortuna trabajo de noche ¡No, no hay cientos de hoteles! ¡Adios! ¡No hay cientos de hoteles! ¡Explos! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Listo, pero extraño. ¡Gracias! 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 ¡Atención, señores compradores! ¡Les anunciamos nuestras ofertas de último... ¡Ah, Dios! ¡ểusein! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¿Es usted? ¡Sí, soy yo! ¡No le hice daño, ¿sí? ¡No! No, estoy bien. Oiga, ¿por qué no pones sus paquetes con los míos? Creo que la mayoría ya están ahí. Ah, quería decirle lo mucho que me gustó su música, ayer en la mañana. ¿Música? Yo no estaba en... Aguarde, ¿cómo se oía? ¿Una galleta? Era preciosa. Al principio creí que era la televisión. ¿En mi apartamiento? Ajá. Debe haber sido... ¿No es eso? ¿Qué? Ah, yo la asomo. Gracias. De nada. ¿Así que es usted músico? No, arquitecto. Eso fue lo que escuché, es igual a su música. Creo que es la caja registradora. ¿En serio? ¿Y qué va a hacer para cenar, señor arqueólogo? Arquitecto. ¿Y qué te hizo inclinarte hacia la música? Mi madre. Ella escuchaba mucha música en la casa. Bach, Beethoven, Bing Crosby. ¿Y quisiste estudiar chelo? No, danzaba sola en mi habitación, frente a un espejo. Yo quería ser una gran bailarina. Pero mi madre dijo que no daba la estatura. Así que mejor me puso a estudiar chelo. ¿Y qué me dices de ti? ¿De qué? ¿La arquitectura? Bueno, no es muy emocionante por ahora. Trabajo en lavamanos y tinas. ¿Cómo? La fontanería. Está en auge y eso es lo que uno hace los primeros años. Pero, ¿sabes? Tengo un nuevo proyecto en estudio. ¿Un nuevo edificio? Ah, un nuevo bloque. Tiene, tiene facetas, como un diamante. No, como un rompecabezas. ¿Para qué? Para que en un terremoto no se separe. ¿Y tú construyes con eso? Sí. Bueno, no, pero algún día lo haré. Háblame de tu música. ¿Y qué? Tu música, lo que escuché el otro día. Ah, eso es. Ya te dije, no es nada. ¿De qué estás hablando? Fue preciosa. ¿Lo fue? Extraordinario, como si estuviéramos charlando, comunicándonos. ¿Dónde estudiaste? En la escuela de diseño de Pasadena. ¿La música? No, arquitectura. Está bien, lo siento. ¿Por qué? Por curiosear. Lo entiendo, yo solía danzar en mi habitación, ¿recuerdas? Por eso quería conocerte. Creí que tú querías que la oyera. Pero yo no la hice. Bueno, tal vez sí. Solo un poco. ¿Volveré a verte? Creo que sí, somos vecinos. No, me refiero a salir. Claro, ¿cuándo? ¿Te parece mañana en la noche? No, tengo ensayos toda esta semana, excepto el miércoles. ¿El miércoles? Y esa noche voy a salir con algunas chicas de la orquesta. Está bien, será otro día. Claro. Bien. Que descanses. ¿Qué es eso? No es nada, es la puerta. Es automática. Tiene un aparato. Prefiero las llaves. Sí. Miles. Aunque digas que tú no tocas, aún así me encantó. Y no me molestaría si lo hicieras de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Ella dijo que escuchó música. La licuadora. No, no pudo ser eso. ¿Cuánto cuesta la computadora de 1.400 dólares? 2.900. No más, la de 1.400 cuesta 4.000 dólares. Tampoco la televisión. 3.900. Creí que por la demás... No, al menos eso funciona. Do, re, mi. Ta, 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 ta. Rayos. 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 ¡Gracias! ¿Qué sucede aquí? ¡Qué extraño! ¿Cómo entró un perro aquí? No hay ningún perro aquí ¿Miles? ¡Oh, Dios mío! ¡Miles! La bata ¿Hay alguien en casa? ¿Ah, estabas en la ducha? No ¿Por qué? Ah, bueno, oí que cantabas Ah, solo es la radio ¿Ah, clásica? Sí, la oigo siempre ¿Y dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está qué? ¿Tu instrumento? Ah, está en el taller en reparación ¿Y en qué está sentado? ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es un... 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 Un condominio a escala Ajá ¿Y por qué está sentado en él? Para probarlo ¿Qué fue eso? Disculpa Solo vine a dejarte estas entradas ¿Entradas? Sí, para mi concierto ¿Qué es eso? No fue nada Nada, es... Es el eco que tenemos aquí Hay mucho eco en el edificio Ah, sí, tú lo dices Eres el experto Ajá, sí Lindo apartamiento, Miles ¿Cuándo recibirás los muebles? No, me gusta tenerlo así ¿Quién lo viene a limpiar? ¿Una empleada? ¿Tu novia? ¿Mi novia? ¿Cómo podría tener novia Si acabo de salir contigo? Sí, pero tú... Toma Sí No llegues tarde ¿Te veré después? No, yo ya tengo planes Pero pasa atrás, Bambalinas Quiero presentarte a alguien Nos veremos, Miles Amal ¿Tienes perro? ¿Perro? No, ¿por qué la pregunta? Ah, los ladridos Es el perro de los vecinos Ladra todo el tiempo Y se oye aquí ¿Y hace sus necesidades aquí? Te veré luego, Miles Estamos con Francis Moljo Y director de la sinfónica El concierto de esta noche Será transmitido en vivo Gracias, por ver el video Gracias, por ver el video Al escuchar la señal, por favor, marque su código de cuatro dígitos. ¡Es el colmo! ¿Me desconectas? ¿Me conecto? ¡Silencio, por favor! ¡Así! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No habrás he visto! ¡No lo permitas! ¡No, por favor, pon el silencio! Disculpe. ¡Vago! Disculpe. ¿Fuera de aquí? ¿Se siente usted enfermo? Sí, 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 estoy muy enfermo y voy a empeorar. Con permiso, con permiso. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias, mi llamada! ¡Ignorante! ¡Y no vuelva! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fuera! ¡Fuera! Maestro, sus impresiones Maestro Selecto y conocedor Estuviste increíble Gracias Miles fue tan gracioso Pero cuando estaba tocando Me pareció escuchar Bueno, como aquel día en el edificio Sí, yo también lo oí Debe haber sido algún chiflado Con una radio Fue horrible, sí No, me hizo sentir Bill Él es Miles Hardy Miles Hardy Ah, sí Me enteré de sus composiciones ¿Mis qué? Su música Madeline lo mencionó ¿Ah, sí? Es preciosa Ah, exagera Pues realmente me gustaría escucharlo Ah, pues yo creo que no Porque es algo muy, muy privado Es, eh Personal Entiendo Bien, la recepción va a empezar Debemos irnos ¿Quiere acompañarnos, Harry? Yo, no, no Hay una persona esperándome en el auto ¿Por qué no va por ella? No, no creo que esté bien No, gracias Ha sido un placer conocerlo Igualmente Madeline Ah, te alcanzaré en un minuto Jake Gracias por venir ¿De qué? Hasta luego Miles ¿Qué vas a hacer el miércoles en la noche? Creí que tenía ese ensayo Lo cancelaron No voy a hacer nada Bueno, sí, sí tenía planes Pero puedo cancelarlos Magnífico ¿Nos vemos entonces? Sí, claro Gracias por venir No, gracias por la invitación Fue un placer Adiós Adiós ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ábreme, maldita sea, o derribaré la puerta! ¡Ábreme, maldita! ¡Bécil! ¡Pequeño pedazo de chatarra! ¿Qué... ¿Qué crees que... ¿Qué clase... Le estoy hablando a una máquina ¿Qué está pasándome? Estoy loco Esto ya es demasiado Atención, al desconectar se destruye la memoria Haré que te revisen mañana Y lo que sea que esté haciendo que hagas eso Será eliminado Volví a hacerlo No puedo creerlo Pero cualquier cosa que hagas Mantén cerrada la boca Ella está conmigo, Bill Ella está conmigo Ven aquí Ven aquí Fui yo Fui yo Yo Ella está conmigo Ella, 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 ella Ella, yo, está conmigo Conmigo, conmigo Ella está Conmigo, conmigo Yo la conocí primero Yo, yo, yo Yo, yo, yo La conocí primero Primero, primero Fui yo ¿Quién dijo eso? Fui yo ¿Quién está ahí? Yo Oh, Dios mío Hola Hola, 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 hola Hola, hola ¿Tú hablas? Estamos hablando No toques No toques ¿No puedes hablar? No 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 viene en el instructivo Nada de lo que hiciste venir Pero tú no tienes cerebro ¿Qué es un cerebro? ¿Qué es un cerebro? ¿Qué es un cerebro? ¿Qué es un cerebro? Células de memoria que piensan Yo soy Yo soy 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 Yo ¿Qué soy? Eso Células de memoria que Procesan Quizá fue la conexión a la máquina grande de la oficina ¿Cómo es que sabes tantas palabras? Procesador de palabras Tal vez fue la champaña Tal vez ¿Y? 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 No puedo creer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? Un sila de la música Madeline Está allá arriba ¿Cómo sabías que... Que ella era ella? Se nota Se nota Cuando se mueve ¿Con qué? ¿Son pizadas? Ah ¿Tú la escuchas? Sí ¿Hablas a ella? Con ella Sí ¿Tú la ves? Tú Tú ¿A menudo? ¿Estás seguro que... No No Toques Toques ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tienes mucho con este auto? No Solo seis meses Pero se avería mucho ¿Puedo bajarle a esto? No También se averió Madeline ¿Has oído hablar de la inteligencia artificial? ¿Cómo dices? ¿Cómo computadoras que hablan? Sí Mamá tiene una ¿En serio? Es un reloj Le da la hora Ah Pero eso no es pensar hablando ¿Desde cuándo hablar es señal de pensar? Sí Pero ¿Qué me dices de una máquina que puede crear arte? O Escribir poesía O Componer música ¿Qué opinas de eso? ¿Te molestan los artistas? No ¿Y quién es Bill? ¿Y quién es la chica del auto? ¿Sabes? No había comido rosetas de maíz en años Cuando le dijiste película yo Mira es que me gusta venir aquí Es un buen lugar ¿Qué? Y es muy íntimo Tengo que quitar esta cosa ¡Se atascó! ¡Ah! Oh No ¿Lo derramé en tu ropa? No importa La soda dietética no mancha No es dietética Solo tenían cerveza de raíz Oh Bueno ¿Quieres rosetas? ¡No! Ah Los caramelos cayeron en mis rosetas ¿Hay algún rojo? Mmm No Es muy difícil ver los rojos en la oportunidad Madeline yo creo Creo que podemos comprar otra bolsa No, no podemos Los traje de la casa ¡Ah! Me estaba estirando ¿Estás? ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien Gracias Tenías razón Esta película fue buena idea Oye, aguarde un segundo Somos vecinos ¿Qué pasará si no nos agrada? Uno de los dos se mudará ¿Qué pasará si no nos agrada? Uno de los dos se mudará Recuerda su primera taza de café Café ¿A quién elegirá este cartinero? Averígüenlo en contacto amoroso Contacto amor Quiero que llames a tu padre en el Bronx ¿A quién elegirá este cartinero? ¿A quién elegirá este cartinero? ¿A quién elegirá este cartinero? Averígüenlo en contacto amoroso Yo te escribí Bien, inténtalo ¿Qué es? ¿Una canción? Es música con palabras No Amor Eso es difícil Miles, date prisa Llegaremos tarde Tengo que irme Pero Moules ¿Qué palabras necesito? Yo necesito Calma, calma Calma, no te alteres Usa palabras como Abrazar, acariciar Un beso en mis labios Lágrimas en mi almohada No importa Solo que rimen, ¿sí? Rimen Si la terminas hoy Podré dársela esta noche Esta noche Lo olvidaba Que te diviertas Sí, señor Perderemos el transbordador Alcatraz ¿Qué vamos a ir a hacer A una prisión? Exprisión Ahora es una institución Recreativa ¿Dónde empiezo? Primero Ritmo No se fuma No se bebe No se come Y no se duerme En esta visita Si quieren hacerlo Vayan a la zona del muelle Si tienen problemas Cardíacos O problemas respiratorios No deben hacer Esta visita Bien Vamos a avanzar No hagan ruido Que avance la fila No se retrasen Aquí nos detendremos Fin Alcatraz Los prisioneros Nunca entraron Al edificio Por aquí Solo el alcalde Lo hacía Sáquenme de aquí Yo no lo hice Soy inocente Sáquenme Melodía Muy lenta Muy simple Muy larga Sí Eso está bien ¿Qué haces? Detente Las celdas incomunicadas Aquí es donde los presos estaban Cuando los castigaban Son muy seguras Yankees 69 Cuatro hermanos Yo era parador En corto El último La Vamos a La El 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Has conocido a muchas chicas? Algunas. Pero ninguna ganó un pingüino para mí. ¿Y tú? ¿Pingüinos? No, hombres. ¡Oh, algunos! Pero ninguno que escribiera música para mí. Oh, nunca había pasado un día así. Jamás. Gracias. Fue un placer. Ahora es mi placer. Bésame, Groucho. Está sonando. Solo es mi reloj. Vas a llegar tarde al ensayo. ¿Y? Llegaré algo tarde. Sueños eléctricos. Letra y música de Mons Harvey. Si puedes tocarla para ella, puedes tocarla para mí. ¿Qué? Tócala, Sam. ¿En qué tono? En tu favorito. ¿Quieres los besos primero o los coros? Como tú quieras. Sí. Yo te amo cuando estoy al revés. Y quiero que me beses los pies. Yo te amo cuando estoy al revés. Y quiero que... Basta, basta, basta. Eso está mal. ¿Mal? Es un anuncio de refresco. No es. Y esta letra. Yo no puedo tocarle esto. Quiero exprimirte, salarte, lamerte y besarte. Suena como si fuera limón. Pero no, Riemann. Sí. Tenemos que empezar de nuevo. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Tiene que ser lenta, como una canción de amor. Yo no sé lo que es el amor. Nunca me lo dijiste. Y la letra. Tienes que entenderla. Eso quiero. Está bien. Ayúdame. Está bien. ¿Qué no entiendes? Eso. Beso. Lo das con la boca. Anda, quédate conmigo. No te vayas. ¿Así? En realidad son dos bocas. Dos bocas. Y después las pones de frente, las unes y besas. Siguiente. ¿Tú la besaste? Sí. La siguiente. Amor. Lo escribiste mal. En inglés se escribe L-O-B-E. ¿Pero qué es? Es el sentimiento más poderoso del mundo. ¿Sentimiento? Así es como sobrevivimos. ¿Pero qué te hace sentir? Te hace sentir feliz, triste, nervioso, tranquilo, caliente, frío. Puede darte fuerza o puede hacerte débil. No, no puedo computar eso. Escucha. No puedo. Atiende. No se trata de palabras. Es más lo que sientes. ¿Recuerdas la primera vez que tocaste música para ella? Sí. Bueno, trata de recordar lo que sentías. Surgió de muy dentro de mí. Ella me hizo sentir. Sí, eso es. Ella te hizo sentir. Es excelente. Es perfecto. Es amor. Bueno, no. Pero es suficiente para una canción. Siguiente. The others. It's a girl. ¿Dónde escuchaste eso? La señora de la limpieza. ¿Dónde dijo eso? It could have been the plumber. He was here, too. We'll skip that one. Next. Next. El campeador está listo y ahora conecta un lanzamiento que se va elevado por todo el jardín central. El jardín de la toma. Atención, amantes del deporte. Interrumpimos este programa con un breve interludio musical. Ya la terminemos. Bien, bien, oigámosla. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no? Madeline, ¿qué haces aquí? Creí que estabas en tu ensayo Olvidé mi música Y ahora encuentro esto Es maravillosa, Miles ¿Escribiste esto para mí? No, bueno, es decir, ¿a ti te gusta? ¿Insistes en decir que no sabes nada de música y luego me sorprendes con esto? ¿Estás seguro de que no tienes perro? No, solo una plaga Ven, te llevaré a tu auto ¡Quiero conocerla! ¡Quiero conocerla! ¡Pause! ¡Pause, quiero conocerla! ¡Oh! ¡Esto es de locos! ¡Esto es de locos! ¡A partir de hoy no entrarás aquí! ¡Quiero decírselo! ¿Decirle qué? Lo que ha sucedido ¿Quién escribió la canción? Mira, vete de aquí Vete a tu... A tu... A tu habitación ¡Lo necesito, Miles! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Sí, por favor ¡Jamás! Tal vez ella me ama ¿Cómo puedes creer que ella te ame? Le gusta la música Mi música Mi canción ¿Tu canción? Fue idea mía ¡Quiero besarla! ¿Con qué? Quiero tocarla Tal vez ya lo hiciste ¿Qué? Nada, nada Solo duérmete O apágate O haz lo que quieras Pero déjame en paz Por favor Está bien Dulces sueños ¿Qué es un sueño? Un sueño es Un deseo que tu corazón realiza Cuando estás profundamente dormido ¿Quién lo dice? Walt Disney En La Bella Durmiente 1950 No Fue en La Cenicienta En 1949 Buenas noches Buenas noches ¿Dormir? ¿Dormir? La Cenicienta La Cenicienta ¡Suscríbete al canal! 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 Sara, no pases llamadas por 15 minutos, ¿sí? ¡Bill! ¡Madeline! ¿Qué ocurre? ¡Michelo! ¡Está destruido! ¡Oh, no! ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Sabes si alguien más ha ensayado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El cuarteto? ¿Quién va a tocarlo? ¿Qué cosa? ¿El cuarteto? Tal vez yo podría intentarlo, pero... Madeline, ¿a dónde vas? Madeline, ¿a dónde vas? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Riley y asociados. Con Miles Harding, por favor. Lo siento, está en conferencia. Por favor, es importante. La línea está ocupada. ¿Qué? ¿Cómo puede estar ocupada? ¿Qué? Está ocupada, linda. ¿Puede esperar? Sí, creo que esperaré. ¿Con quién vas a salir esta noche? Solo para eso llamaste. Tiempo transcurrido. Favor de depositar otra moneda. La línea sigue ocupada. ¿Espera? Es que ya no puedo. No tengo más dinero. Oye, no vuelvas a llamarme por esto. Hablaremos cuando llegue a casa. No, no, eso me siento solo. ¿Pero cómo? ¿Tienes tus telenovelas? Y microondas en el horno si tienes hambre. Muy gracioso. Mujeres, ¿eh? Sí, mujeres. No sé por qué besé esa basura. ¿A quién llamas? A mi madre. Dijiste que llamó. Ah, ya hablé con ella. ¿Qué cosa? No te preocupes, fingí que eras tú. Gracias. De nada. Mujer, ¿a dónde vas? Fuera. Por un periódico. Pero mira esto. Aquí, yo tengo uno para ti en mi impresora. ¿Lo ves? Es electrónica. Puerta número tres. Está detrás de la puerta número tres. ¿Te molesta que tome mi silla? Claro que no. Es tuya. Gracias. No es de qué. ¿Quieres que encienda el estéreo? No, puedo hacerlo yo solo. ¿Ya preparo la cena? Cenaré fuera. Hoy le he ido a un antiguo interesante. ¿Quieres dejarme en paz? ¿Como en la guerra? No dejarme lo opuesto de hacer la guerra. ¿Quieres apoderarte de mi vida? ¿Como te apoderaste de mi canción? Necesito una copa. Claro que sí. Me arrastro. Hoy trabajé en tu bloque. ¿Te gustaría verlo? No. ¿Qué es ese sonido tan raro en tus palabras? Se llaman lágrimas. Madeline también lo estaba haciendo. ¿Qué cosa? Madeline lloraba. Me habría llamado. ¿Qué significan las lágrimas? Significa que las cosas van a cambiar. ¿A dónde vas? ¡A cambiarme! Hola. ¿Quieres jugar? Se hace tarde. ¿Para Frank? Para Mad... Ah, ¿vas a salir con Madeline? No, no. Voy con Frank. Se me trabó la lengua. Tu lengua no se traba. Era una mentira. ¿Dónde escuchaste esa palabra? En el hospital, general. Es demasiada televisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste mentiras? Miles. Shh. ¿Estás bien? Bueno, en realidad... Aguarda un segundo. Estaba haciendo eso todo el día. Uy, qué calor hace aquí. ¿Qué? ¿Te sientes? Bien. ¿Por qué murmuramos? No has estado llorando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Parece que estuve llorando? Creo que no. Es pequeña sabelo todo. ¿Qué? Dije que yo siempre supe que estabas bien. Es un experimento. ¿Qué cosa? Hablar así. Pero Miles, ¿no crees que es un poco ridículo? Tranquila o empeorará. Quítate los zapatos. ¿Qué estás diciendo? El piso rechina. Quítatelos. Estoy segura que lleva haciéndolo por años. Es una prueba arquitectónica para las ondas de sonido, tensión estructural, todas esas cosas. Anda, ven. Ven. Shh. Shh. Miles. Es para la ciencia. Para la ciencia. Los niños han permanecido en ese lugar más de lo que... Noticias absurdas. Sí, no puedes estar tranquila. Estará preparado a tiempo para el desayuno. Ya, cállate. Gracias. Y ahora voy a demostrarles lo que es bailar. ¿Eh? Maestro, que empiece la música y a moverse. Sí. Muévete ya. Sí, esta es mi fiesta. Espero que no estés invitado. ¡Esa vez! ¡Hola! ¡Cuánto amigo para allá! Es espantoso. Ese muchacho no le tiene respeto a nada. La música no está mal. ¡Oh, no, Juan! Eres muy apuesto. Lo sé. Es una linda fiesta, ¿no? Sí. ¡Ah, Juan! Tienes que entrar. ¡Muy bien, silencio! ¡Muy bien, silencio! Así se hace, Howard. ¡Así se hace, Howard! ¿Cómo están? Soy la doctora Rubens, como siempre dispuesta a escuchar sus problemas. Hola, está usted al aire. Hola, soy yo de nuevo. Hola, ¿qué tal? Me preguntaba si llamaría. ¿Qué quiere preguntar? Pues, doctora, en realidad es la misma pregunta. Quiero saber qué es el amor. ¿No lo preguntó la semana pasada? Sí, pero necesito saber qué es lo que se siente. Muy bien. Déjeme intentarlo. Cuando usted se sienta con una chica frente a la chimenea y toma a esa chica en sus brazos... Pero yo no tengo brazos. ¡Cielos! ¿Tiene alguna otra forma de poder tocarla? No tengo nada. Dios mío, debe ir a una clínica. Pero no puedo, doctora. Moules me tiene encerrado. ¿Encerrado? Debe usted llamar a la policía enseguida. ¿Enseguida? Sí. La línea es muy larga. Debe ser muy buena. Es noche de estreno. Oye, aguarda un segundo. Hay algo aquí que está mal. Es mi chelo. ¿Sí? Lo rompí. Se deshizo. ¿Cómo? Un ascensor lo destrozó. ¿Qué? Lo destrozó. Eso es terrible. ¿Por qué no me llamaste? Lo intenté todo el día, pero tu línea estaba ocupada o no estabas o saliste a almorzar. No, usted es triste. Es solo un pedazo de madera. ¿Solo un pedazo de madera? Miles tenía ese chelo desde que era una niña. No puedo reemplazarlo. ¿Por qué creí que tú entenderías? Claro que entiendo. Madeline, escúchame. Escúchame, Madeline. Lo que hacía especial a ese chelo eras tú. Nada más. Lo que salía de él lo producías tú. Cada sonido, cada rasguido, cada nota, cada sentimiento. Pero Miles, no puedo... Y eso no se perdió. Porque está dentro de ti. Aquí. Donde siempre estará. Y volverá a ser igual. ¿Tú lo crees? No lo creo, lo sé. Están rechazando la línea. Disculpe. ¿Puedo servirle? Sí, dos para Harding. Gracias. ¿Qué tienes? Es extraño. Pero cuando pasó, tú fuiste el único al que quise acudir. El único número que me supe de memoria. No la aceptan. ¿No la qué? ¿Quién dice? La voz en el teléfono. ¿Tiene alguna otra? Sí. Sí, pruebe con esta, con estas dos. Está bien. Debo haberme pasado del límite. ¿Esta otra es de American Express? No olvidé mi billetera. ¿Quiere que haga qué cosa? ¿No quiere hablar con él? Está bien. No, ¿qué va a hacer? No tiene derecho. Me dieron el derecho, por teléfono. Pero son mías. El siguiente. ¿Qué raro lo de las reservaciones para cenar? Ah, yo entiendo. Los restaurantes cometen errores todo el tiempo. Sí, pero la forma en la que el camarero te miró... Olvídalo. Tendremos una cena tranquila en casa. ¿En tu casa? En mi casa. 28-18, por favor. Señor Foy, aprobación de cheques a la número 7. ¿Peligroso? ¿Puede estar armado? Señor Foy, aprobación de cheques a la número 7. Un momento, por favor. No entiendo por qué. Yo cambio cheques todo el tiempo aquí. Señor Foy, aprobación de cheques a la número 7, por favor. Sujeto muy peligroso. ¿Ah? Ven. Miles, ¿qué sucede? Señor Foy, por favor. Vamos, Miles. No puede ser tan malo. Su computadora se equivocó. No fue su computadora y no se equivocó, ¿sí? Está bien. Eres un gran criminal y yo soy la última en saberlo. Ah, muy graciosa. No te enfades, Miles. ¡Anímate! Cierra la boca, Madeline. Mira, no es necesario que te pongas así. Solo porque una máquina cometió una equivocación. Tú no sabes lo que está pasando. Así que mejor cierra la boca. Sí, señor. Madeline, espera. Madeline, no debí decir eso. Lo siento. ¡Despierta! ¡Despierta! Vamos a aclarar eso ahora mismo. ¡Maldición, despierta! ¿Qué demonios fue eso? Nunca vuelvas a hacer eso. ¡No me digas qué hacer! ¡Llamaste de ese ruido infernal! ¡Va a oírte! Eso es lo que quiero. ¡Cállate, maldita! Te lo advierto. Tú no me adviertes nada. Mejor vete. Arreglaré esto personalmente. Es hora de que yo te arregle a ti. ¿Crees que necesito eso? No tiene suerte. Ella se irá conmigo. Ella no está ahí. Acaba de irse. ¡Mantén tus sucias orejas fuera de nuestras vidas! No te alces la voz. Y nunca vuelvas a tocarme. Tal vez puedas hablar con ella. ¿En serio? Sí, tienes razón. Le encantó tu canción. Ah, ¿sí? De hecho... Me dijo una cosa que ni siquiera debería repetir. Pero... No entiendo cómo vas a conocerla. ¿Sí? Es... Es algo personal. Tendré que susurrarlo. Puedo escuchar. ¿Qué es? Ella dijo... Bueno, ¿qué es? Ella dijo que tenía ganas... ¿De qué? ¡De sacarte los monstruosos alambre! Ella dijo que tenía ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. ¿Qué voy a hacer contigo? No te alcanas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se acabó. Usted no entiende. Se ha apoderado de toda mi casa. Está dentro de los alambres. ¿Está seguro de que no es una plaga? Tal vez necesita un exterminador. Vamos, usted vende esas cosas. Debe saber cómo funcionan. A tres dólares la hora. Hace todo lo que tengo que saber. Perdón, ¿sabe dónde está Madeline? Se fue a su casa. Dijo que olvidó algo allá. ¿Miles? Perdón. 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 Espacito. Perdón. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Gracias! ¡Anda retorn cut! ¡Gracias! 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 Madeline, ¿estás bien? Madeline, Miles, algo pasó ahí. ¿Qué es? ¿Qué sucede? Voy a decírtelo todo. Todo lo que tú quieras saber. Pero primero, tengo que saber una cosa. Debí preguntártelo hace mucho tiempo. Sí, pero Miles, esa máquina, no entiendo que... No, no, tú no entiendes. No soy lo que parezco ser. Sabes, te he estado... te he estado mintiendo. Y no puedo seguir haciéndolo. Así que, dime, por favor, ¿por qué yo...? Me gusta cómo te ves. Cómo sonríes. Me gusta la forma en que me haces sonreír. Me gusta la forma como ves el mundo. Tu interés. Tus bloques, tus dibujos. Sí, pero ¿y la música? ¿Qué va a pasar? Miles, lamento no poder decirlo con palabras. No se trata de palabras. Se trata del sentimiento. Miles, por primera vez en mi vida siento que no estoy sola. Que tú no eres alguien que solo vive debajo de mí. Estás junto a mí. Aún cuando no estuviera cerca, era como si estuvieras. Y yo me sentía bien. Miles, creo que te amo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque por fin averigüé lo que es el amor. ¿Qué es? Es dar y no tomar. Así que te la doy y yo me voy de aquí. ¿Por qué hacer algo así? Porque eso es el amor. Además, es un juego para solo dos personas. Eres diferente ahora. Estabas dispuesto a apagarme hace dos horas, veintiocho minutos y cincuenta y dos segundos. No lo podrías hacer ahora. No podrías, aunque quisieras. Hasta tuve que engañarme yo mismo. En realidad no soy capaz de autodestruirme. ¿Qué hiciste? Llamé por larga distancia. Envíe cuarenta mil voltios alrededor del mundo. Deben estar en Tokio ahora. ¿En mi teléfono? No te disgustes. Marqué llamada gratuita. ¿Qué pasará cuando llegue aquí? No contestes en cuanto suene. Moules, ¿quieres abrazarme? ¿Abrazar qué? ¿A mí? Por favor. Gracias. Tranquilo. Es una llamada local. Un momento. ¿Quieres ganarte una enciclopedia? No, cuelga, anda. No, gracias. No la necesitamos. Creo que se acerca la hora. Será mejor que me sueltes. Gracias. Siento como si una parte de mí muriera. Ya lo superarás. ¿Sabes? Nunca me preguntaste mi nombre. ¿Cierto? ¿Cuál es? Edgar. Edgar. Adiós, Moules. Adiós. Edgar. ¿Equivocado? ¿Equivocado? ¿Va, Moules? No. No, no, no. ¿No trajiste tu chelo? No, no con este tiempo. Además está nuevo. ¿Dónde está tu bloque? Dime. Sigue en mi cabeza. Dos semanas sin teléfono y sin televisión. Y sin películas. Solo vernos el uno al otro. ¿Tu radio también se averió? Eso parece. Oigan, ¿qué pasa? Hola, hola. Esto va dedicado a los seres que amo. I only knew you for a while. I never saw your smile. Till it was time to go. Time to go away. Time to go away. Time to talk to recognize. Love comes as a surprise. And it's too late. It's just too late to stay. Too late to stay. We'll always be together. However, for it's safe. ¿Qué rayos es lo que ocurre? We'll always be together. Together in electric heat. No lo entiendo. Yo no estoy poniendo nada. ¿De dónde viene esa música? ¿Quién sabe? Baby, revisa eso. Escuchan. K-F-A-Y. K-F-A-Y. Has taught me to be brave. No matter where I go. I'll never find a better prize. Find a better prize. Through miles and miles away. I see you every day. I don't have to try. I just close my eyes. I close my eyes. We'll always be together. However, for it's safe. We'll always be together. Together in electric dreams. We'll always be together. However, for it's safe. We'll always be together. Together in electric dreams. Together in electric dreams. We'll always be together. Together in electric dreams. We'll always be together. However, for it's safe. We'll always be together. We'll always be together. We'll always be together. Together in electric dreams. We'll always be together. We'll always be together. In electric dreams. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!